El vigente campeón del fútbol colombiano buscará lo que hizo su rival de la final pasada, el bicampeonato. Con un técnico brasileño que ha demostrado estar conectado con su equipo, ahora marcha octavo. Pero la clave del éxito de su hazaña está en la continuidad que le ha dado a Alexandra Guimaraes a su conjunto. Eder Chau se ganó la confianza del técnico que lo mira de tú a tú. Con unos 90 centímetros de estatura, Guimaraes le ha entregado la titularidad al portero de un 89 en siete compromisos, acumulando así 630 minutos. Que no lo han tenido en el radar de la selección Colombia, pero que sí lo han llevado a ser uno de los más destacados en lo corrido de la liga Pet Play de Mayor. El segundo con más tiempo en campo en este semestre, contando solo la liga, es Edwin Velasco. Proveniente de Lonce Caldas, se ha quedado con el puesto de lateral izquierdo casi de inmediato. De uno de los rivales más acérrimos de la América llegó Felipe Jaramillo, para ser la mano derecha de un Diablo Rojo que no precisamente hace males en la liga, pero que sí espanta a los rivales con la rudeza de un volante de marca que le ha servido también a Guimaraes de defensor central. A su lado está el cuarto miembro con más números del equipo que oficia como local en la caldera ardiente llamada Pascual Guerrero. Apenas 23 años han sido el sustento y no el pero de Marlon Torres. Con personalidad ha jugado seis encuentros y en todos ha saltado al campo de juego como titular. Con él se cierra la categoría de defensores con más juegos en esta temporada. Pero en el top 5 no se puede romper el corazón de los hinchas del Rojo del Valle y por eso Michael John Anderrangel no solo es el máximo anotador de la escuadra de Guimaraes, sino que suma 526 minutos, que en la traducción de partidos significa que ha estado en seis de ellos. Su precisión en el remate es tan alta que no está en la lista de los hombres que más intentan vulnerar las redes contrarias. El revivir de un equipo que no encontraba la estrella ha estado al comando de Alexander Guimaraes, pero no cambia su estilo de juego y tiene muy claro cómo sumar de tres en esta liga Betflady Mayor.